Gracias, gracias, gracias. Y ahora, unas poquitas carnes, así como para empezar, porque después tengo que ir a la pega. Ahí está el otro poco, atrás la arocaria, todo, todo, aquí estoy yo, y aquí está mi carne. Haciendo la previa para la noche y para el fin de semana. Y hasta luego, cambio y fuera, gracias.